Bueno, uno de los decanos del periodismo, ya sabéis que yo siempre lo refiero, es José Luis Yahweh y es verdad que sus artículos son siempre únicos, exclusivos, con su periódico La Tribuna para toda Andalucía con unas estaciones no solamente en Andalucía, sino también en el extranjero. Bueno, vamos a hablar con José Luis porque hoy estamos viendo unos momentos muy especiales aquí en Marbella, en este sitio tan emblemático, que es una friduría de Miraflores, yo creo que la más emblemática, ¿no? Exactamente. La pasa años, ¿no José Luis? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, efectivamente, este es un sitio emblemático de Marbella, donde vienen todas las familias, vienen todo el mundo. Y tenemos la oportunidad que ha venido expresamente de un empresario del mundo del aceite, de Andalucía, pero que tiene contactos en toda la cuenca del Mediterráneo, en Italia, en todos sitios, que es don Ángel Álvarez, que tiene envasadoras de aceite, bueno, domina todo el mundo del aceite, la exportación. Y él tiene en Melilla, una fábrica, y nos ha traído un regalo muy especial de Melilla. Así que... Que no ha sido precisamente el oro líquido, ha sido otro regalo hoy, ¿no? Bueno, Ángel, encantada de conocerte, y también se lo agradezco a José Luis que nos haya presentado. Bueno, pues nada, yo encantado también de conoceros, aquí agradecerle al gran maestro, y evidentemente a vosotros por esta oportunidad de poder decir que, bueno, que aquí venimos desde Melilla para acá, es decir, aparte que tenemos un buen oro líquido que ya lo llevamos nosotros para allá, pero bueno, entre otras muchas cosas, tenemos un marisco espectacular, tenemos, es decir, un pescado, es decir, magnífico, un clima, un sitio, es decir, un sitio de maravilla, y sobre todo con mucha historia, ¿no? Aparte, una, es decir, una de las ciudades de Europa con más edificios catalogados, ¿no? Es decir, será la cuarta o la quinta ciudad de Europa, un sitio para ver, y sobre todo el aceite que nosotros preparamos es una maravilla, además a José Luis se le quiere mucho porque nos han preparado un marisco de primera línea, nuestro amigo Fari dice, mándaselo a dos José Luis por su buen hacer y por su buen saber. Y lo ha traído en persona, además, vamos. Además se lo ha traído en persona y totalmente fresco, viene todavía pegando saltos, ¿sabes? Unas cigalas de estas de aquí te quiero ver, espectacular, ¿eh? Y luego una ventresca de atún, que es única, porque allí la verdad que en Melilla tienen un pescado y un marisco y es un sitio, la gastronomía allí merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Ahí va a venir el presidente de la Academia Gastronómica, que lo estamos esperando ahora, Andrés Sánchez Canto, porque quiere que la Academia Gastronómica vaya a Melilla un día a conocer todas esas exquisiteces gastronómicas que hay ahí en Melilla, que se come muy bien, la verdad. Y tiene una playa preciosa y tiene un ambiente muy sano, muy bueno. A ver, sí, que son buenos placeres de la vida, ¿verdad? El buen comer, el poder saborear con amigos, productos tan exquisitos y excelentes, como son los que no he mencionado hoy los de Melilla, y también Granada, que también tiene. Efectivamente, bueno. Y luego ya aparte Granada, en nuestra fábrica de Granada, pues evidentemente allí elaboramos los mejores caldos, como decimos, a nivel de aceite, porque claro, el mundo del aceite es un gran desconocido, porque en el mundo del vino son los enólogos y en el aceite somos los catadores, ¿no? Que yo creo que poco a poco yo invito a la gente a que se vaya juntando y empezando a hacer catas de aceite para ver los diferentes varietales del mundo del aceite de oliva virgen extra, que es una auténtica maravilla. Y así aprenderemos a amar nuestra cocina y sobre todo nuestra gran tierra, ¿no? Además. Él aparte de criar unos olivares muy grandes, pues también tiene sus huertecitos, sus cortijos, y nos ha traído unos tomates y una cosa que merece la pena. Bueno, que a mí va a preparar como un picadillo, que tú le has llamado un nombre muy curioso, que no se le dio ese nombre, ¿cómo le has llamado a ese picadillo con el pepino, el tomate? ¿Le has llamado un nombre muy curioso? Eso sí, no, eso tiene un nombre por aquí abajo, que le llaman... Picadillo es lo corriente, pero es un... Bueno, está muy rico. Porque siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Y hoy a mí aprende cómo se elabora. Bueno, pues la próxima visita en Melilla, que es la fábrica de aceite. Por supuesto, en la alquería de Zafra, en Melilla, ¿eh? Bueno, y lo tenéis aquí, la distribución, lo tenéis por todos los sitios, ¿no? Nosotros lo tenemos por todos los sitios, pero especialmente por allí, y ya vamos a empezar a meter la marca también por aquí, ¿no? Vamos haciendo una cosa, lo cual seguramente le va a encantar a los consumidores, ¿eh? Sí, estupendo, pues enhorabuena por vuestro producto y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo, muchísimas gracias aquí a nuestros decanos de los periodistas, y sobre todo amigos, y muchísimas gracias a vosotros, ¿no? Y cuando queráis, estáis invitados a nuestras fábricas en Granada también, por tiempo y por agenda, para poder hacer un día una cata con vosotros, y para que veamos cómo se elaboran nuestros caldos, vamos a llamarle caldo al aceite de oliva, aunque los de los vinos, aunque los bodegueros no los recriminen, ¿vale? Así que muchas gracias, ¿eh? Un placer compartirlo con vosotros, ¿eh? Totalmente, gracias. No, no, no.